La pandemia de nuevo coronavirus no da tregua. El mundo registró cerca de 2 millones de casos de COVID-19 la semana pasada, una cifra récord, según datos divulgados el martes por la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones del mundo, a excepción de África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre. En cambio, la cantidad de fallecidos en el mismo periodo no siguió la misma tendencia. Disminuyeron un 10% según la organización. En total se han registrado más de 30.600.000 casos y 950.000 fallecidos desde que el COVID-19 apareció a finales del año pasado en China. Pero esta cifra solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los países a la hora de diagnosticar la enfermedad. Algunos solo hacen test a quienes necesitan una hospitalización y en muchos la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico es limitada. El continente americano, que concentra la mitad de los casos registrados en el mundo y el 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró sin embargo una disminución del 22% en el número de muertes la semana pasada, gracias a una disminución de los fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia.